¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien y bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Maestrísimo. Un placer, Blas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vamos! Aquí están, Sergio, los valientes. Les vamos a dar la más cordial bienvenida a Palabra de Honor, Lealtad o Tradición. De ahora en adelante ingresarán a este reformatorio militar y les quiero advertir que esto no será nada de fácil. Sean todos bienvenidos a esta nueva vida conocida como Palabra de Honor, Lealtad o Tradición. Ustedes tendrán que dejar a un lado todos sus privilegios. Van a tener que olvidarse de esas largas conversaciones por teléfono, de esas duchas tibias, de levantarse tarde. Pero no solo eso, tendrán que enfrentarse a cada uno de sus compañeros. Pero por este honor también tendrán que atreverse a reformarse al 100%. Pero al final, algunos de ustedes tocarán la gloria. Bienvenidos a Palabra de Honor, Lealtad o Tradición. Pero antes de iniciar, vamos a conversar también con algunos de ustedes. Queremos irlos descubriendo individualmente y también como parejas. Andrés y Sergio. ¿Cómo estuvo ese encuentro o ese reencuentro? Hacer el reencuentro con esa persona dulce que yo conocí, que es lo que espero. ¿Solo como compañero televisivo o hay algo más para contar? Como compañero televisivo al que le di todo mi cariño y le tendí la mano cuando él la necesitó, como él cuando yo la necesité. Efectivamente, Andrés conoce otra parte de mí, porque yo de verdad soy bien dulce, soy bien niño o infantil, pero pocas personas pueden llegar, digamos, a ese lugar tan especial. También si quisiera todo el mundo, no podría encontrarle, verdad, ese lado oscuro, ese lado que quieren mantener en secreto. Como muchas de las personas incluso que se encuentran hoy día. Hay que decirlo. Porque hay que decirlo, claro. Acá hay personas que han compartido parejas, hay incluso personas que tienen actuales parejas y no saben que han sido engañadas. Entonces yo creo que todo eso es parte también del lado oscuro, mi lado, mi géminis más malo. Muchas gracias por la honestidad y voy a estar esperando con ansias aquel momento en el cual Sergio Rojas nos cuente todas las cosas que nosotros no sabemos. Volvemos a felicitar entonces a Sergio Andrés por este ingreso a Palabra de Honor, pero no son los únicos. También hay otras duplas, otras parejas, otras historias que queremos ir descubriendo. Bienvenida Anaís, bienvenido Marceneque, ¿cómo están? ¿Cómo inicias esta aventura? ¿Dispuesto? ¿Nervioso? Sí. Te veo muy bien acompañado. Bueno, preséntame por favor, ¿quién es ella? Anaís, mi novia. ¿Y cómo estás tú Anaís? Bien, contenta de estar aquí con él y ansiosa a vos, una nueva experiencia así. Un aplauso para Marceneque, Anaís.